Valerio En el rancho Santa Cruz a un senador puso precio Oiga don José María, necesito diez mil pesos Un peso veinte centavos, traigo en la bolsa señor Para que disponga de ellos, le contestó el senador Necesito diez mil pesos y le declaro mi nombre Yo soy Valerio Quintero, el mero rey de los hombres Y se metió para adentro, para luego regresar Y de adentro para afuera, se los empezó a contar De Mocorito a la Poma, de la Poma a Mocorito Todita esa ranchería, le rezaban el bendito Decía Valerio Quintero, sin repudencia nadita Maté a un compadre de pila, en ese bata motita Pero don José María, un treintazo le tiró Que a don Valerio Quintero, el cráneo le atravesó Cuando Valerio miró, que remedio no tenía A solo brazos al cielo, líbrame Virgen María